Bueno, en el marco de la situación de Puerto Rico, en estos últimos tiempos se está dando una mayor discusión de su pertenencia o no pertenencia a los Estados Unidos, su relación con Latinoamérica. ¿Cómo nos podrías explicar para aquellos que no tengan tan claro acá la situación en Puerto Rico, qué está pasando hoy? Bueno, mira, una de las cosas que me parece importante es partir históricamente de dónde venimos para entender dónde estamos. Así que el 25 de julio de 1898, en medio de estar negociando la independencia de Puerto Rico en las Cortes de Cali en España, Estados Unidos hizo una invasión. Esto era parte ya de todo el proyecto de la doctrina Monroe. Se creía que iba a ser Cuba, se creía que iba a ser la República Dominicana. En última instancia se vio que geográficamente el terreno que mejor ubicación tenía para plantear la política no de convertir, de poner base, porque eso es lo que hemos dicho. No hay bases militares de Estados Unidos en Puerto Rico. La isla entera es una base. Por lo tanto, ellos la cogieron. Ellos metieron la base de Reimi, la base naval más grande del mundo. Es el Rubén Rohn en Fajardo, en Aguadilla. Reimi es la base aérea militar más grande del mundo. Y entonces tiene todo el sistema operativo de ralares que nada entra a la NASA si no pasa por Puerto Rico. Tiene que pasar por Puerto Rico. Y después eso tiene todo el sistema de espionaje que tú te puedes imaginar lo tienen ahí para toda América Latina. Eso es parte de esa realidad desde el 1898. Lo enfatizo para que se tenga claro. Fue una invasión, no fue una invitación. Fue una invasión. Ellos entraron, montaron banderas y lo dijeron bien claro. Aquí estamos y no vamos a ningún sitio. En 1900, dos años después, lo que hacen entonces es que transforman toda la cuestión militar y empiezan a elegir gobiernos civiles, pero impuestos por el presidente de Estados Unidos. En 1918, necesitaban soldados para la guerra y se les ocurrió meternos a la ciudadanía por boca y nariz. Hicieron una consulta. Y casi el 80% de los puertorriqueños en la consulta y yo no. Yo estoy diciendo ciudadanos puertorriqueños. Esta es la situación de lo que nos dé la gana. Son ciudadanos de Estados Unidos. Y en 1918, nos quitaron la ciudadanía puertorriqueña y nos convertimos en ciudadanos de Estados Unidos. Esto es todo el proyecto de la ley Foraker y la ley Jones. Evitaron, como les dio la gana, es que se hablase español, pero eso no pudieron seguirlo. Trataron de asimilarnos al máximo hasta el 1930, no pudo. Y entonces, la opinión internacional metía a mano en todo esto. Que muchas veces le hace efecto a la de gobierno de Estados Unidos. Y ya para el 1950 es que van ya con un proyecto como, que es el que tenemos. Que es lo que llaman la ley 600. Convertir a Puerto Rico en un estado libre asociado. Donde ni es estado, ni es libre, ni es asociado. Es una colonia. Pero ellos querían disfrazarlo, ¿verdad? Y entonces nos dieron una constitución, que es una copia carbón de la constitución de Estados Unidos. Con un párrafo al final que dice, y todo el poder está subordinado al Congreso de Estados Unidos. O sea, que no importa lo que nosotros querramos, siempre hay que pasárselo a ellos. Al Congreso. Un Congreso donde no hay nadie electo desde Puerto Rico. ¿Vale? Nosotros tenemos un comisionado residente en Washington, que está en la casa de representantes, que puede hablar, pero no puede flotar. Es decir, que está hablando de colonia. La bandera nuestra no puede flotar sola. Tiene que estar acompañada de la bandera de Estados Unidos. Tiene que todo decir territorio de Estados Unidos. De hecho, en los documentos oficiales dicen que somos un botín de guerra. Y ellos acaban la troluza. Esa es la terminología. Y eso duele, porque me dicen que es un botín de guerra. Un revolú entre España y tú. Y se terminaron entonces cediéndonos legalmente. Porque tienen una manera increíble estos gringos de legalizar todo aunque sea ilegal. El tratado de París, pues, no obtuvieron. El de Guadalupe y Hidalgo le quitaron más de la mitad de los territorios a México. Y cuando tú sigues por ahí, tú sabes, tú sigues buscando, como lo hicieron con República Dominicana, con Haití, con Cuba. Bueno, legalizan la injusticia. Ellos siempre tienen esa manera de hacer sus cosas. Y entonces, es lo que siempre hemos dicho. Ellos tienen control por completo dentro de Puerto Rico. Siempre ha habido un movimiento independentista. Siempre ha habido un movimiento de resistencia. Pero nosotros estamos dentro de las entrañas del monstruo. La represión no es de que vienen de allá a invadir. Es que están adentro. Y tienen todo este aparato para identificar e inmediatamente ir en contra de cualquier independentista que esté ahí. Y desde el 35, surgió con Pedro Abricio Campos, con Juan Antonio Correger y el Partido Nacionalista. Porque el Partido Nacionalista se dio cuenta, esto es una pérdida de tiempo. Ir a las elecciones por votos. Ustedes tienen todo el aparato controlado aquí. Y siempre va a ganar la fórmula que ustedes quieren, que es la fórmula colonial. Entonces, ahí fue que don Pedro, pues, recurrió a las armas. Y era toda la guerra montada. Y entonces, ya en el 50, 48 al 50, es que se elige por primera vez a un puertorriqueño, por el pueblo de Puerto Rico. Pero con esa fórmula de establecer asociado Luis Muñoz Marín. Y esa constitución que nos dieron, esa bandera que nos dieron, y todo el control que ellos tienen desde adentro. Y ya para los 60, la Nación Unida empieza a decir al Comité de Descolonización, Puerto Rico es una colonia. Y ellos dicen, no, no es una colonia. Entonces, sí, es una colonia. Pero quieren dejar toda la discusión en el Comité de Descolonización, no en la Asamblea General. Y es lo que siempre han evitado, el Puerto Rico. Hubo un momento que Cuba era la voz cantante en traer el caso de Puerto Rico. Pero después de eso, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, se subieron sumando a otros países, incluyendo Argentina y México, que siempre han estado ahí, para denunciar que es una colonia. Lo que se ha dicho, porque hemos tenido tres referendums, que no son referendums. De acuerdo a las Naciones Unidas, para que sea un referéndum, Estados Unidos tiene que someter todo el poder. Salirse, comenzar un proceso de educar al pueblo de Puerto Rico, sobre todo esto que se llama soberanía nacional. Y ver alternativas, viables, que se puede aliviar. Porque lo que ellos hicieron desde el principio fue cambiar toda la infraestructura de Puerto Rico. Crearon toda una infraestructura de dependencia de país agrícola. Pasamos a ser un país industrial que produce lo que no necesita, y lo que necesita lo tiene que comprar de la Marina Mercante de Estados Unidos, que es la más cara del mundo. Más del 90% de lo que entra en Puerto Rico, de lo que se necesita, tenemos que comprarse de Estados Unidos. O sea, que si va a haber un divorcio aquí, tiene que ser un divorcio donde tiene que ser, tiene que haber un factor económico, como las Naciones Unidas lo dice, una inyección económica por parte de Estados Unidos, porque se hizo intencionalmente. Eso es mi tesis doctoral en colonialismo psicológico. ¿Cómo es que se fue llevando a cabo este operativo? Que si hay colonialismo económico, colonialismo político, colonialismo cultural, colonialismo social, pero no se habla mucho de este colonialismo psicológico. O entonces tú vas a Puerto Rico y tú dices, pero yo no veo a estos gringos aquí con alma forzándolos a ustedes. Y es verdad, pero tú te sientas a hablar y te lo dicen bien claramente. Bueno, lo ideal sería que fuéramos independientes, pero ¿qué vamos a hacer sin los gringos? O sea, nos vamos a morir, nos va a llevar el diablo aquí. Vamos a quedarnos con los gringos. O sea, y entonces hay todo ese desconocimiento de cómo se puede llevar a cabo todo un desarrollo, una infraestructura económica para crear todo esto que se necesita para creer a Puerto Rico libre. ¿Entiendes? Tú tienes que establecer relaciones con todo el mundo, pero relaciones de equidad. Pues bueno, ¿por qué no vamos a seguir teniendo relaciones con Estados Unidos? Pero no ven aquí más relaciones desiguales, de colonialismo, que tú tienes el sartén por el mango, y el mango también, y el sartén está caliente y quiere que yo haga el sartén. Y por eso, ya más de 100 años diciendo que no se puede establecer una economía, con 4 millones de habitantes que tenemos allá y 4 en Estados Unidos. Por eso cuando se dio el caso de Bishop en Granada, un cuarto de millón de habitantes crearon toda una infraestructura, se asustaron porque están cerca. Pero vean, que nos hemos dicho toda la vida que no se puede hacer porque son muy chiquitos. Y esta isla aquí desarrolló toda esta infraestructura, esto no está bueno. Y mucha gente pues no entendía cuál es la prioridad de Estados Unidos con Granada. Puerto Rico estaba involucrado en todo esto. Era un ejemplo a seguir bien de cerca. ¿Y socialmente qué grado de participación hay para exigir esta independencia? ¿Cómo está el pueblo? Es difícil pensarlo así, pero ¿cómo está la situación? Mira, no se puede medir el movimiento independentista, no se puede medir por voto. Olvídate de eso porque entonces lo que te va a salir es un 3% o 4%. Lo que va a las elecciones con el partido independentista, que es el que siempre ha recorrido a las urnas. Los demás, ninguno a otro van. Pero cuando llega ahí dice, vamos a votar por los compañeros y las compañeras del partido para por lo menos tener otra trinchera de lucha. Y no se puede medir porque lo mismo que, o sea, en mi tesis doctoral, una de las cosas que yo encuentro es, fue bien raro encontrar gente que cree en la estadidad, o vota por la estadidad, gente que vota por el Estado de los asociados, que no me diese esa corriente independentista y me lo dijese. No, lo ideal aquí sería que fueras un movimiento independiente. Entonces, ahí viene el otro. Pero, no se puede porque no tenemos la infraestructura, por lo tanto vamos a ser un Estado. O no se puede porque no tenemos la infraestructura, vamos a seguir el Estado colonial. Y de ahí que surge, entonces, dentro de las Naciones Unidas en el Comité de Descolonización, que una vez que Estados Unidos sale, entrega todo el poder, tiene que haber un proyecto de reeducar al pueblo de Puerto Rico, que puede tomar hasta 10 años antes de un plebiscito. Entonces, no hay prisa. Porque tú tienes que ir desmantelando esa manera de pensar, ese fatalismo, de que no vamos para ningún lado. Tienes que empezarlo a creer, y empezar a crear una infraestructura de que se vea, de que se puede hacer. Pero hasta ahora lo que se tiene es, algo así como el proyecto cuando, en Estados Unidos, se firmó el proyecto de cesar la esclavitud, que el 90% de la gente negra se quedó. ¿Dónde vamos a vivir? Yo no sé. ¿Y dónde vamos a comer? Yo no sé. Ah, pues yo me quedo. Entonces, eso da a entender los ojos, los blancos, los aros, para decir, ah, pero a ellos les gusta esto. A ellos les gusta ser esclavos. No es que a ellos les guste ser esclavos. Y lo mismo sucede, por ejemplo, no sé aquí, en Argentina, como es. Pero allá en Estados Unidos, 95% de las mujeres en relaciones de abuso retornan a la relación de abuso. Gente que les gusta adoptar esta estadística, erróneamente dice que a ella le gusta que le den. Pero bueno, tú empiezas a analizar y descontruir esto críticamente, dice, la dependencia económica es el número uno. Y la dependencia emocional. Por lo tanto, para tú sacar a esa víctima de esa relación abusiva, tienes que ver con esos dos aspectos. Romper la dependencia económica, romper la dependencia emocional. Si no, no va a ir para ningún lado. La víctima va a retornar. Porque va a tener que escoger entre dos males cuál es el menos malo. Por lo tanto, es lo mismo que decimos de Puerto Rico. O sea, no se puede medir en base a un voto. Y de todas maneras, en Puerto Rico no se decide el estatus político. Por ejemplo, ahora mismo tenemos en el partido los fundadores, que están en el poder los fundadores del Estado Libre Asociado, que es la supuesta fórmula colonial. Estuvieron en el poder ocho años los que creen en la estadidad. Pero cuando tú votas en Puerto Rico, tú tienes un partido que es por la estadidad, uno que es por la fórmula del Estado Libre Asociado, el otro que es por la independencia. Cuando tú votas, tú votas para poner un partido en el poder. Pero tú no defines el estatus. Porque lo dice la Constitución. Tenemos que ir al Congreso de Estados Unidos a que nos digan qué es lo que es bueno para nosotros. O vamos a decir que nos ponemos a votar a todos. ¿Verdad? En Puerto Rico, porque esa es la otra cosa. Los cuatro millones que hay en Estados Unidos, ellos no nos permiten votar. Y nosotros queremos votar porque nosotros ya hemos vivido la estadidad. Y sabemos que es una falacia. Es una mentira. Ellos tienen miedo. El giro que va a tomar esa comunidad puertorriqueña que vive dentro de Estados Unidos. Todo el atropello que ni la ciudadanía ni nos sirve. Entonces, se quedan con eso que están allá. Han hecho un trabajo muy bueno también en movilizar hacia Puerto Rico, con hacer un territorio de Estados Unidos, otros hermanos y hermanas de países latinoamericanos. Como por ejemplo, hace un factor bien decisivo la comunidad dominicana y la comunidad cubana en Puerto Rico. A la hora de votar, ninguno vota por la independencia de Puerto Rico. Hay una comunidad fuertemente argentina y colombiana y ninguno vota por la independencia de Puerto Rico. Entendemos también que la represión por parte del gobierno de Estados Unidos hacia ellos en Puerto Rico es mucho más abierta que si están en el territorio de la nación de Estados Unidos. Y eso nos preocupa, porque muchos de ellos ya no... Son puertorriqueños de ascendencia argentina. Son puertorriqueños de ascendencia cubana. Son puertorriqueños de ascendencia dominicana. No es que son dominicanos. Son nuestros hermanos. Son nuestras hermanas. Pero a la hora de votar, bueno, hay un refrán que se mueve mucho. Dice, trabajamos en español y cobramos en inglés. Está buena la cosa. Vamos a dejarla como está. No me la cambie. En ese marco, ¿cuál es la relación con Latinoamérica? Porque también nosotros con Puerto Rico tenemos una relación bastante lejana. Aparecerán, no aparece como en las primeras reivindicaciones posibles de pedir, por ejemplo, la independencia de un país hermano. ¿Y cómo es desde Puerto Rico ahora? Quizás con estas nuevas unidades suramericanas haya mayor interés en lo que pasa. Bueno, una de las cosas que hemos hecho, aunque el trabajo últimamente no ha estado tan militante como antes lo hacíamos, una cosa es organizar políticamente en Puerto Rico, otra cosa es organizar políticamente en el Congreso de Estados Unidos para que se vea el caso de Puerto Rico, otra es también organizar en las Naciones Unidas para que se vea el caso de Puerto Rico, y otra cosa es también bajar a América Latina para que se vea el caso de Puerto Rico y se entienda que Puerto Rico es parte de América Latina, no de Estados Unidos, que somos una colonia, somos la colonia más importante del imperio más poderoso. Y ellos lo han dicho, no lo vamos a salir. Ya estamos luchando contra esa realidad. Cuba jugó un papel y sigue jugando un papel sumamente importante en ese proceso de independencia, de colonización. El gobierno de Chávez se votó la bola, el bate, todo, porque le bajó sin ninguna diplomacia. Cuba bajó con diplomacia. ¿Está bien? México bajó con diplomacia, Argentina, Ecuador, Nicaragua, pero Chávez bajó bien confrontativo. Nos sorprendió que Maduro vino más confrontativo con el caso de Puerto Rico. Aún diciendo, y eso es parte de cuando estaba en una entrevista, decía, los gringos estaban furiosos con Maduro porque dijo, voy a invitar a Puerto Rico a que seas parte de ese lado. Anda, Dios mío, mira, eso cayó. Pues, primero no quieren ni a Canadá ni a Estados Unidos como parte de ese lado. Después tienen a Raúl dirigiéndolo. Y encima de eso, vamos a traerle. Esta es la pelea que tiene Venezuela trayendo a Puerto Rico. Dijeron, ese avión no lo va a volar por aquí. Lo tengo a otro lado. Porque está antagonizando. Pero nada, esto es lo que Pablo Freire, era un pedagogía de los primeros, dice, yo cogí clase con él, seis meses en Cuba, y decía, mira, si lo único que tú puedes hacer es problematizar, no haga más nada, pero crear un problema a quien esté emitiendo la objeción. Crean un problema. Y esa, porque no funcionan a la defensiva, a ellos les gusta la ofensiva. Esos son los que tienen. Cuando tú los pones a la defensiva, no saben lo que tienen que hacer. Y me parece muy buena la estrategia, y me parece que tenemos que retornar a seguir este cabreteo con los países latinoamericanos que no, si se vea, dentro de esta realidad que somos parte de América Latina. Por supuesto, lo entendemos. No hay manera de lidiar con esta realidad sin una confrontación con Estados Unidos. Entonces, tanto estos acuerdos económicos, y todas estas basuras que tienen ahí, que ellos saben cómo es trangular. Y empiezan a apretar tuerca. ¿Entiendes? Y empiezan a quitar visas, y un sinnúmero de cosas. Y hay gente que dice, yo no me voy a meter en eso, ¿verdad? Entonces, ahí es que empezamos a tener problemas cuando no me voy a meter en eso, pues porque quiero mantener un silencio, y no recordar que el silencio me va a estar incriminando, sobre todo cuando tiene que ver con toda esta realidad de Puerto Rico ser parte de América Latina. Por último, ¿qué soluciones cercanas hay? ¿Cuáles son los caminos posibles para llegar a esta independencia a Puerto Rico? ¿Cómo se puede colaborar con esto? Bueno, surgieron tres grupos en Puerto Rico que entraron en las últimas elecciones, jugaron un papel sumamente importante. Eso demostró, o sea, porque entonces el partido independentista juega un papel histórico en todo este proyecto de Puerto Rico. Pero la gente está ya desilusionada. Y no quedan inregistrados. Tienen la capacidad de volverlos a registrar, porque aún los que no somos miembros votamos. Pero ya se están viendo otras alternativas. Una de las cosas que está diciendo, mira, olvídate de esto de un partido y que entra a las elecciones, hay que crear un movimiento de liberación nacional. Nosotros somos una colonia. Al ser una colonia, tenemos que crear un movimiento de liberación nacional. Entonces, ¿cómo atraer a los que son del movimiento marxista, de la línea socialista, que lo puedan renegociar? Mira, vamos primero a bregar esta vaina. No hemos llegado a esta situación de ser, por lo menos, independientes. Y después de eso, todos los demás que se quieran sumar. Ahí es que estamos creando esa campaña de esta perspectiva. Pero entonces, todos los frentes. Eso es en Puerto Rico. Los que estamos allá en Estados Unidos, estamos trabajando o en las Naciones Unidas, Comité de Descolonización, o en el Congreso de Estados Unidos. O sea, se van creando nuevas amistades congresistas que no saben nada de lo que es Puerto Rico. no tienen idea de cómo es todo este proyecto del insularismo, cómo Puerto Rico es una colonia. No, que no es. ¿Cómo es una colonia? Eso no es. Y no ven todo esto de las Naciones Unidas y dicen, ah, yo no sabía. Lo cual es natural. Ahí hay un montón de gente que no sabe ni lo que está pasando dentro del país. Olvídate cuando le tienen que hablar de cosas de afuera. Por lo tanto, dentro de Puerto Rico se sigue haciendo el cabideón. Dentro de las Naciones Unidas, dentro del Congreso de Estados Unidos y dentro de América Latina para que los países latinoamericanos sigan entendiendo. Estamos usando. Por ejemplo, nosotros tenemos una oficina dentro de Cuba. Eso se ha hecho solamente con Cuba. No podemos llamar la embajada. ¿Ves? Porque no, no, no. Es una colonia, ¿tú entiendes? Pero se puede hacer lo mismo con otros países que reconozcan que es un país en búsqueda de su soberanía, de su independencia y darle espacio para que puedan crear esa oficina. Que hacen un cabideón dentro de esos países y siguen educando al pueblo. O sea, nosotros andamos cogiendo esos frentes, ¿verdad? Y uno que nunca descarta. Es parte de lo que nos dicen. Pero entonces son contradicciones contigo como sacerdote y todo esto que tú llamas que eres amante de la paz. Pues yo sí soy amante de la paz. Pero yo confronto al enemigo al nivel que el enemigo es de él. Si están hablando, vamos a hablar. Si están negociando, vamos a negociar. Si estamos mediando, vamos a mediar. Si están rompiendo cabezas, vamos a romper cabezas. ¿Está bien? Así que no me cruce la línea. Y en eso, pues, también bajo como una teología bien antiguo testamento, cuando tu enemigo te está buscando para matarte, tú madruga primero y te lo lleva. ¿Cómo tú te vas a sentar ahí y esperarlo? ¿Entiendes? Eso no. Yo no vengo de esa línea. Por eso me apoyo incondicionalmente al grupo de los bacheteros del Ejército Popular Morecua, que es entonces el grupo subterráneo que entiende que esto lo vamos a sacar de aquí a tiro. Nosotros, mire, si hay que hablar con el diablo y negociar con el diablo, nosotros vamos a negociar con el diablo. Para los gringos los vamos a sacar de tortónico. Eso lo tenemos claro.